Después de dos meses de fuerte incremento, las cifras del paro dan un leve respiro a la economía montillana en este inicio de junio. 103 personas han salido de las listas del SAE durante el mes de mayo, reduciendo la lista de demandantes de empleo hasta las 2.207 personas. Aún así es un dato que demuestra la complicada situación laboral que se vive desde el inicio de la pandemia, porque son cifras que se registraban en el inicio del otoño del año 2017. El mejor dato es que esta recuperación económica afecta casi a todos los sectores. La vuelta a la actividad en la agricultura, la industria y la construcción tiene como consecuencia un importante descenso del paro. Especialmente relevante es la bajada del índice de desempleo en el ámbito de la construcción. La reactivación de las obras, tanto públicas como privadas, ha permitido la vuelta al trabajo de 64 personas, liderando las cifras de mejora de la empleabilidad en Montilla. También ha sido significativo el descenso del paro en la industria, aunque de manera más moderada. La vuelta a la actividad de muchas empresas montillanas ha permitido que 29 personas recuperen su puesto de trabajo. El desempleo también baja en la agricultura, que ha sido el sector que mejor está soportando los efectos de la crisis a nivel de puestos de trabajo. 17 personas han conseguido un contrato durante el mes de mayo, aliviando las malas cifras de los dos meses anteriores. El único sector económico que sigue sin dar muestras de recuperación es el de servicios. 9 personas más perdieron su trabajo en mayo, continuando una dura tendencia que se ha visto agravada por la eliminación de la campaña de primavera. Desde enero, en este sector han perdido su puesto de trabajo 238 personas, acumulando casi un semestre continuo de subida del desempleo.